Música Mira esto Se ve super chévere, ¿cuánto costará? No sé, busquemos, mira Ah, pero están super caras Sí, vení, busquemos otras, dale Mira estas Son de cartón Y llevan como en 20 meses No importa, compremoslas Sí, están chéveres Llegaron Por fin, después de tanta espera A ver, armémoslas Se bañaron Y todo lo que esperamos No puede ser Y lo que costó, no ¿Qué hacemos ahora? Y por esta razón hemos creado Nino's Design & Technology Creamos soluciones de base tecnológica y de diseño para Colombia y Latinoamérica Nuestro primer producto se llama Nino's Glasses VR Un dispositivo de realidad virtual que funciona con tu celular Es de alta durabilidad, fácil acceso y vienen muchos colores Y aparte llegan rápido a tu casa En este momento estamos en el mercado y somos un éxito Estamos trabajando nosotros dos y no podemos suplir la demanda que el mercado nos pide Es por esto que queremos contratar a madres cabeza de hogar para aumentar la producción y que ellas puedan sacar a sus familias adelante Necesitamos tu ayuda, así contribuirás con el crecimiento de nuestra empresa Y apoyarás a estas madres para que saquen a sus hijos adelante Y así a muchas personas les llegarán sus Nino's Glasses VR ¡Gracias! 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 ¡Gracias!